El proyecto Paleoarte, arte paleolítico transfronterizo, se enmarca en el programa operativo de cooperación transfronteriza España-Portugal. El objetivo principal de este proyecto es promover el conocimiento de las representaciones paleolíticas al aire libre del Valle del Río Cuba en Portugal y de Sega Verde en España. Los objetivos del proyecto Paleoarte son documentar y estudiar las manifestaciones artísticas, realizar con nuevas tecnologías, análisis comparativos e intercambiar información entre Portugal y España, mejorar los recursos para completar la oferta divulgativa y cultural. Difundir estos bienes utilizando una metodología propia y novedosa para conseguir su accesibilidad. Producir exposiciones itinerantes conforme a las últimas técnicas de interpretación del patrimonio. Realizar publicaciones científicas, pedagógicas y divulgativas, así como diseñar webs que hagan atractivos y comprensibles estos yacimientos e incentiven su conocimiento y visita. Uno de los objetivos prioritarios es mejorar el conocimiento de ambos enclaves. Se han llevado a cabo acciones de rehabilitación, consolidación, adaptación y ampliación de distintos inmuebles destinados a la comunicación de los valores patrimoniales. El proyecto Paleoarte ha desarrollado múltiples acciones de difusión y divulgación del arte paleolítico. Por eso os decimos, ¡venid a visitar Siega Verde y el Valle del Coa! Paleoarte, arte paleolítico transfronterizo, Siega Verde y Foz Coa. ¡Gracias! ¡Gracias!